¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. El día de hoy contamos con la presencia de la teniente Jacqueline Guerrero Quintana, y es la segunda jefa del Departamento de Obtención de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Qué tal Jacqueline? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con Jacqueline vamos a tratar un poco este tema tan interesante como es el proceso de asimilación, específicamente en la Fuerza Aérea del Perú. Cuéntanos acerca de este proceso. ¿En qué consiste? Bueno, el proceso de asimilación es un concurso entre los postulantes, tanto profesionales como técnicos, que desean ocupar una vacante asignada por nuestra institución. Para ello tienen que cumplir con ciertos requisitos, y también esto no distingue lo que es raza, religión, condición social o económica. Y se inicia con lo que es la inscripción y finaliza con la publicación del cuadro de méritos. Para un poco abrir el panorama acerca de este tema, cuéntanos un poco de qué se trata la otorgación del grado. Se otorgará el grado a los profesionales que logren alcanzar unas vacantes, tanto para oficiales como suboficiales. En el caso de oficiales tenemos el grado de capitán y teniente, y suboficiales con el grado de suboficial de tercera FAP. ¿Cuánto tiempo dura este periodo de asimilación? El periodo de asimilación dura dos años, en los cuales los que alcanzaron vacantes están en un periodo de prueba y alcanzan la efectividad con un examen. Tienen que aprobar los exámenes correspondientes para que puedan tener la efectividad en el grado. Para todos los interesados, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cuál es el proceso? Primero van a pedir información, se inscriben, ¿cuáles son los requisitos que necesitan? Bueno, nosotros ahorita nos encontramos dando informes en la avenida Arequipa, en la cuadra 52, en lo que es la SINAE. Hay varios requisitos. Entre los más importantes está lo que es ser peruano de nacimiento, cumplir con la edad para el grado de capitán, que es para las especialidades de medicina y abogado, es hasta los 33 años, cumplidos hasta el 31 de diciembre de este año. Para el grado de teniente, que son las demás especialidades, como son ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería aeronáutica, química y farmacia, ciencias de la comunicación, psicología, odontología, es hasta los 29 años, de igual manera cumplidos hasta el 31 de diciembre del presente año. Eso es en cuanto a para oficiales. Para lo que es suboficiales, es hasta los 28 años, cumplidos igual hasta el 31 de diciembre de este año, para todas las especialidades. En este caso, bueno, estamos ofreciendo lo que es infraestructura, lo que es topografía, farmacia técnica, enfermería técnica y banda militar. Ellos, las personas que desean asimilarse a la Forza Área del Perú, ¿necesitan hacer algún tipo de pago para la inscripción? ¿Cómo es este proceso? Ellos hacen dos pagos. Los únicos dos pagos, que es por el concepto de inscripción, que es 107.05, lo cual le da derecho al examen de conocimientos, al examen psicotécnico y para los oficiales, el examen práctico. Una vez de que pasan esos exámenes, cada examen es eliminatorio, una vez de que pasan los exámenes, ya tienen que hacer el pago por concepto de lo que es el examen médico, que es 373.41. Cuéntanos acerca de las especialidades. ¿Cuántas vacantes le han otorgado a cada especialidad para este proceso de asimilación? Ya, para las vacantes este año, tenemos para oficiales lo que son medicina, que tiene 12 vacantes, abogado, que tiene 5 vacantes, las demás son ingenierías, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, cada una tiene 4 vacantes, ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, ingeniería ambiental, cada una de ellas tiene una vacante. Este año también estamos ofertando lo que es la carrera de ciencias de la comunicación, que tiene 4 vacantes, odontología, psicología, son 4 y 3 vacantes respectivamente, y química y farmacia, que son 2 vacantes. Para lo que es suboficiales, lo que es infraestructura, tenemos 2 vacantes, enfermería técnica, 5 y farmacia técnica, 2 vacantes. 2 vacantes. Y para lo que es banda militar, 6 vacantes. Cuéntanos un poco también para las personas que nos están viendo y que están interesadas en postular como asimilados a la Fuerza Aérea del Perú, cuando uno ingresa como asimilado a la Fuerza Aérea del Perú, ¿dónde es que van los chicos y laboran? ¿En qué unidades? Claro, primero cuando ya se acaba su etapa de los exámenes y ellos alcanzaran una vacante, ellos primero hacen su curso de militarización. Dura 3 meses, que son 90 días, a cuartelado, solamente salen los fines de semana, pero en el último mes. Este es un curso que se adapta de la vida civil a la vida militar. Este es un curso, como te decía, que es obligatorio. Si es que ellos no pasaran este curso, se cancelaría su contrato. Una vez que terminan su curso y se gradúan como capitanes o tenientes, respectivamente, ellos ya pasan a trabajar en las unidades de la FAB, tanto acá en Lima como en provincia. Puede ser en Lima o en provincia. Entonces, este tema de la asimilación es algo muy interesante, sobre todo porque ahora tiene un plus en esta oportunidad. Se ha aperturado la carrera de Ciencias de la Comunicación a todos los chicos que están escuchándonos, que tienen esa vocación de ser militares. Pueden postular también a esta nueva especialidad que se ha abierto en la asimilación de la Forza Aérea, como es Ciencias de la Comunicación, con cuatro vacantes, ¿verdad? Así es. Con cuatro vacantes. Las personas que van a postular, ¿qué papeles tienen que tener en orden para que ellos puedan presentar? Bueno, nosotros ya a partir del 15 de septiembre estamos lanzando nuestra plataforma de preinscripción. Es un procedimiento que tienen que hacerlo a través de la página web, que es obtención.fa.mil.pe. Ellos llenan sus datos y que nos sirven nosotros para ya tenerlos en nuestro sistema. Una vez de que ellos se preinscriben, a partir del primero de octubre ya estamos iniciando lo que es la inscripción. La inscripción ellos tienen primero que bajar de nuestra página igual el expediente de postulante, que son los formatos que ellos tienen que imprimir, llenarlos y hay algunos que tienen que legalizarlos. Una vez de que tengan esos formatos, arman una carpeta de postulante y ahí adjuntan los demás requisitos que se les pide, como son el título, la colegiatura, la habilitación, los antecedentes penales, policiales, judiciales y los otros requisitos que están en la relación de documentos que también están publicados en nuestra página. Una vez de que tienen todos esos documentos, ya se acercan a la avenida Arequipa, a la cuadra 52, para hacer lo que es la primera fase, que es la inscripción. Bueno, ya saben todos ustedes, si están interesados en el proceso de asimilación de la Fuerza Aérea del Perú, pueden ingresar a la página web y también queremos un poco mencionar acerca de algo muy importante que no debemos de dejar pasar, acerca de los beneficios que tienen todas las personas que van a ingresar en este proceso de asimilación. ¿Cuáles son los beneficios que ellos recibirían de ser parte de la Fuerza Aérea del Perú? Bueno, en su periodo de militarización, que dura tres meses, ellos tienen lo que es el alojamiento, la alimentación, el vestuario, lo que es el seguro médico, eso lo cubre por completo la Fuerza Aérea del Perú. Una vez que ellos ya se gradúen, siguen teniendo los beneficios de salud, de vivienda, si es que ellos tienen familia, la Fuerza Aérea les asigna una vivienda de servicio, tienen los centros de recreación, los clubes, acá en Lima, como también en provincia, lo que es la educación para sus hijos, tenemos los colegios FAP, la capacitación para los titulares, que puede ser acá en el Perú, como también en el extranjero. Entonces, ya lo saben ustedes, si tienen la oportunidad y cumplen con estos requisitos para el proceso de asimilación, no lo dude más, vaya, averigüe, empapese un poco más del tema y de repente termina siendo parte de la familia, de esta gran familia de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Nos puedes repetir nuevamente la página web para que las personas, o dónde pueden, en las redes sociales también están, verdad? Sí, también tenemos lo que es el Facebook. Bueno, primero que nos encuentran en lo que es la SINAE, en la Avenida Arequipa, en la cuadra 52, 52 00 Miraflores, a una cuadra del Parque Kennedy, en nuestra página web que es obtención.fap.mil.pe y en las redes sociales en el Facebook como Asimilación Fuerza Aérea del Perú. Ok, ya lo saben entonces. Muchas gracias.